Ay mamadita, te cuento que tu me ha morido Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Conmigo solo es como amigo que el niño Yo quiero conquistarla porque se que me congo Yo quiero un, ah, un, voy a darle un, ah, un Más de suerte un, ah, un, quiere nuevo un, ah, un